Las mujeres tienen algo de particularidad, que son más delicadas para decir las cosas, mi hermano. A veces un hombre, la tendencia es ser uno más, a veces radical y brusco en la palabra de Dios. A veces uno como hombre es como decir, como mano de hierro. La mujer tiene algo que es como más convence, convence. De hecho, mi esposa a mí me convenció y me casé con ella, mi hermano. Dirá, Roger, tu esposa te convenció a ti. No, lo contrario, yo a mi esposa la convencí. La enamoré, la enamoré y me casé con ella. Esa es la clave para uno, para uno conquistar lo que uno quiere hacer. De, de, que salga primero de usted hacia allá. De, de, y persevere, no de, y se para. No, siga dando, siga, que va a conseguir. El que busca, encuentra, el que toca, mi hermano, se le abre. Así que, el que hay, el que busca, se le halla. Así que, siga. Son, eh, que hay que hacer. ¿Qué? Dejemos el orgullo y, y busquemos así. Bien. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que actuar, que está de parte de nosotros. Hay que actuar.